Bien, gracias por permanecer con nosotros. Tenemos a Alfonsina Honoret con un sondeo en las calles de Santiago. Preguntó ella al pueblo, en este nuevo periodo del presidente Luis Sabinader, ¿cuáles son los funcionarios que usted cree que hay que cancelarlos? Hay que cambiar. Mandarlos para sus casas de forma inmediata. No, tú sabes que aquí los gobiernos no mandan para su casa, ellos lo que hacen es un cambio. Pero Luis mandó un grupo para su casa en el primer periodo, muchos que metieron la mano, muchos que se equivocaron. No los sometieron a la justicia, pero los mandó para su casa. Tenemos el sondeo medio ahí. A Carlos que lo coloque, por favor, que nos avise. Y ahora la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Estamos en el centro de la ciudad preguntándole a la gente cuáles son los funcionarios que entienden que a partir de este 16 de agosto el gobierno de la República Dominicana debe cambiar. Veamos qué dice la gente. Todos los funcionarios, por lo menos no pueden durar más de dos años en un cargo. ¿Pero hay alguno en específico que usted entienda que deben cambiarlo porque el trabajo no lo está haciendo de manera correcta? Bueno, sí, no se está haciendo, en algunos sectores no se está haciendo el trabajo correcto. La delincuencia, por ejemplo. Hay que meterle mano a la delincuencia porque eso está azotando el país entero. Y entiendo que creo que esa es una de las inquietudes del gobierno, que debe de ser una inquietud prioritaria terminar, acabar una vez por todas con la delincuencia. Entonces usted habla del ministro de Interior y Policía en este caso. Bueno, todo lo que tenga que ver con el orden y controlar la delincuencia, todos los estamentos. Corazán, el norte, la misma gobernadora y el hospital. Muchísimas gracias. Todo lo que nos están haciendo es un buen trabajo. ¿Hay alguno en específico para usted? No, no puedo ocupar a nadie sin tener nada concreto. Pero todo el que no ha hecho su trabajo debe ser suspendido y trae a alguien que quiera trabajar. Una vez se le envía sucia, tú sabes, uno no sabe ni qué hacer. Tiene que comprar galones de agua para cocinar. ¿Considera usted entonces que se deberían pensar? Bueno, sí, exactamente. No que le den una oportunidad, pero que se arreglen los que están. Esto va a ser un cambio en su gabinete presidencial. ¿Hay algunos de los funcionarios que usted considere que él debe ser cambiado? Uno en específico no, pero ahí el poder ejecutivo siempre tiene que renovarse porque mantener una misma estructura es cansón. A la gente le gusta ver gente nueva, aunque lo que llegan sea peor que los que están. La gente siempre debe pedir renovación del funcionario. Muchos que debieran cambiar. Hay muchos funcionarios que no debieran estar ahí, por ejemplo, darle más oportunidades a los jóvenes que van creciendo. Esa es mi opinión. No sé qué opinión. El presidente de la República Dominicana debiera de irse para su casa, hacer oficio. Porque lamentablemente ayer ganó porque el gobierno lo quiso así. Pero con las cosas que él ha hecho y el funcionamiento que él ha hecho, para mí no es el correcto. Para mí ha sido el peor de los gobiernos. Todo ha aumentado el arroz. No es posible que un jugo rica que costaba 25 pesos, después subió a 45, ahora está a 75 pesos. La canasta familiar altísima. Imagínense una familia de 10, 10 miembros queriéndose comer un jugo con un pan, donde no da. Pienso que todo va a depender lo que diga el poder ejecutivo en ese caso. A funcionarios que no estén haciendo bien el trabajo, ¿cuál de esos tú crees que deberían ser? ¿Hay alguno de aquí de Santiago para ti? Bueno, ninguno en específico. Yo lo que pienso es que él debe enfocarse primero en Dios y luego hacer justicia social para todo el mundo. Y enfocarse en la persona más necesitada, los pobres, los ancianos que padecen, hospitales, salud, medicina, educación y todo eso es lo que él tiene que enfocarse. Muchas gracias. Bueno, y en la canasta familiar también, que eso es lo más importante para él. Muchas gracias. No, para mí lo puede dejar todo ahí si quiere, porque él ganó con lo que están. Con lo que están él ganó, él tiene que quedarse con todos ellos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo están haciendo bien? Claro que sí, bien, no, súper bien. No tengo nadie en especial, pero debería cambiar el ministro de Interior y Policía. Y aquí pudieron escuchar la opinión de los santiagueros. Para Luna TV, Alfonsino Noreto. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima. Continuamos. Ahí está la gente opinando. Chú entre los primeros, encabezando el listado. Chú Vásquez, la población que fue abordada, no lo quiere. Porque ya, Chú está bueno. Le dijeron a Luis, Chú, bien por ti. Y eso que el presidente que está despachando, tú sabes que va cada lunes medio. A la policía. A la policía, al Palacio de la Policía. A hacer un levantamiento, a darle seguimiento a la reforma policial. Es decir, que Chú, grandote, es un monigote ahí. ¿Qué? Chú, el grandote, es un monigote. Ah, pero ahora tú eres decimero. Tú le estás robando el trabajo a Uchilora. Ah, mira que apareció Uchilora el fin de semana. Sí, apareció. Apareció, medio, se reintegró. Don Uchilora. Don Uchilora, que estaba ahí. Guardadito. Estaba guardado, exactamente. Estaba en el banco, esperando que el PRM lo llamara. Parece que lo necesitaba el fin de semana. El hombre apareció y puso el pecho. Ya. Cuando se habló de boletas marcadas. Boletas marcadas en el rostro del presidente Luis Sabinader, que fueron encontradas en algunos colegios electorales. Sí, que fue denunciado. En algunas mesas que fueron. Y él dijo, ¿y cómo es posible? Yo no creo eso. Que ahí hay delegados. O sea, que los delegados se venden. Los delegados, tú con dinero los compras. No importa del partido que sea. Ya hemos visto que del partido oficial, del PLD, del PRM, de Fuerza del Pueblo. Pero si se venden funcionarios, altos funcionarios. Dime tú. Dime tú, un delegado. Un delegadito. No, pero tampoco. Si está celebrando Monchi y Fadul, que perdió a Belo, que no iba a alcanzar un 10, según él, el domingo. Imagínate tú, un delegado en una mesa. Entonces, esa gente que estaba celebrando eso, mandó a votar por el PRM. No necesariamente. O no activó. Porque en política hay algo que se llama activar. Claro, activar su gente. Activar, activar. Salir a la calle. Que la gente tuya te vea pasillando. Que la gente tuya te vea en las calles. Que la gente diga, ahí vamos, y Fadul. Ahí vamos con su yipeta, con cuatro yipetas. Están peinando los centros de votación para ver cómo van los movimientos. Dando seguimiento, porque realmente de eso se trata todo en la vida. Ese es el activismo político. De eso se trata todo en la vida. Hay que dar seguimiento. Hay que dar calor. Y cuando tú eres un líder y estás manejando masas, eso es lo que se hace, lo que se entiende. Ese es el trabajo político del día de las votaciones. Hay un senador, o sea, Héctor Acosta el Torito, que ganó de manera arrolladora en Monseñor Noel. 60%. Nuestro amigo Héctor Acosta, repitiendo, y ganó de tal forma. De manera convincente. De manera convincente. Y mira que el Torito... Él ha hecho poco desde ahí, pero ganó de manera convincente. Y mira que el Torito creo que estaba en Estados Unidos, porque estaba tratando un tema de salud, y estuvo un poquito como que fuera de la política. Y se reintegró una o dos semanas antes de las votaciones. Activó de manera fuerte y contundente. Mira, Franklin Romero. Ahí están los políticos, artistas y gente de los medios. Franklin Romero, de la provincia Duarte, también yo creo que el más votado del país. De los senadores más votados. Sí, de verdad que... Seliné Méndez. Ex-míster República Dominicana. Seliné, que entró al final, ella fue la que sustituyó a Rafael Paz. A Rafael Paz. Y ese equipo de Rafael Paz... ¿Votó por ella? No, no, la apoyó, se la llevó cargada. Ella tuvo que hacer poco esfuerzo, ahí donde le tocó a ella, porque tenía el equipo de Rafael Paz. Y ella públicamente asumió las propuestas de Rafael Paz. Dijo, yo me voy a encargar de llevar al Congreso las propuestas de mi compañero, que por circunstancias políticas no permitieron que él fuera el candidato. Dijo el presidente Luis Abinader cuando se encontró con Rafael Paz en el centro de votación. En el colegio Baveque. En el colegio Baveque. Ahí es que vota Rafael Paz también. Él le dijo, ay, Rafael, qué pena que no estuvieras en la boleta. Y él le dijo, vayas en paz, presidente. Vayas en paz. Con un doble sentido. Sí, sí, claro, claro. Porque él está vendiendo su apellido, su marca. Su marca. Rafa Paz. Vi ahí también a Bolívar Valera, el boli que volvió a ganar. Que era del PLD. Dio el brinco con Robert Pico. Dio el brinco. Se fue. Y ganó de nuevo. Y ganó. Juliana O'Neill. También de la Fuerza del Pueblo. Sí, ganó. De manera convincente. Pero es que ya ha hecho un buen trabajo para su comunidad. Sí, de verdad que sí. Bray Vargas también fue el único en la circunscripción 3 de Santiago del PLD que pudo alcanzar los votos necesarios para ocupar una curul. Nuestra amiga Soraya Suárez barrió. Pela, Dio. Barrió. Pela. De los que pasaron por aquí, que fueron entrevistados, la mayoría ganó. Ganó la mayoría. La mayoría ganó. Mateo Espaillat. Ganó, repitió. Soraya, Nelson Marmolejos. Daisy. Daisy Díaz. ¿Quién? Yaniris. Yaniris. Sí. Que es ambientalista y tenía propuestas maravillosas. Y de verdad que me encantaría seguir su trabajo ya cuando esté en el Congreso. porque te acuerdas, aquí hablamos, fue una entrevista muy interesante con ella porque, como dije anteriormente, es una ambientalista. Ella tiene... Una mujer preocupada por los recursos naturales. Mira, de verdad que me encantó mucho conocerla y escuchar sus propuestas. Mirna López. Qué bueno que ella ganó. La doctora Mirna López. Ay, sí, ganó Mirna. También ganó de manera convincente. Qué bueno. De los más votados en la circuncrición número 2 de Santiago. Sí. También tu amiga Hilda Genao. Hilda Genao del PLD. De Partido de la Liberación Dominicana. La pudo pasar. Mayobanex Martínez, PLD también que ganó. Félix Michel de la Fuerza del Pueblo. Félix Michel. Que es de la casa. Sí, que es de la casa y se ha erigido como el líder de la Fuerza del Pueblo en Santiago. Porque Jarisky se quedó en el camino. Otros de la Fuerza del Pueblo se quedaron en el camino y Félix Michel de manera convincente en la 3 ganó. Ya comienza una ola de pensamiento en el país sobre la Cámara de Diputados. Hay algunos juristas, algunos políticos y analistas que están hablando de un equilibrio en los poderes ya que el PRM barrió. Hay líneas de pensamiento que hablan de que posiblemente se le dé la presidencia de la Cámara de Diputados a la Fuerza del Pueblo. Félix Michel es mi candidato ahí. Y tiene mucha experiencia porque Félix Michel antes de ser diputado fue jefe de gabinete durante los seis años de la gestión de Abel Martínez. Y de verdad que Félix es un joven muy capacitado. Él es joven todavía. Sí, muy preparado. ¿Es mayor de 40 años? Es que es claro. ¿Está en joven? Sí, entra en joven todavía. Ok. Félix es muy preparado. Es un hombre muy preparado y es un conocedor. De verdad que sí, a mí me encantaría también ver a Félix ahí desarrollando esa función. Y lo ha hecho muy bien y ha representado muy bien a Santiago. Estuvo como secretario general de la alcaldía de Santiago también. Al lado de Abel Martínez. También. Y fue el primero de Santiago del PLD que dio el salto a la Fuerza del Pueblo. El primero. Siendo amigo cercano, cercano de Abel Martínez. Del equipo político de Abel. De su equipo político, amigo personal. Correcto. Y se arriesgó. Y se arriesgó. Me voy para aquel lado. Ya no busco nada de este lado. De los primeros, señores. De los primeros. El Santiago. Y se fue. Siendo diputado. Sí. Una figura importante que ganó de manera convincente. Dio el salto a tiempo y dijo, me voy. Aquí no hay nada que buscar para mí. Para mí. Y le dio resultados. Y que mucha gente dentro de ese partido realmente a quien seguían era a Leónel Fernández. Sí. Y indiscutiblemente decidieron irse porque entendían que sus ideales estaban con ese líder. Exacto. Bueno. Tenemos al compañero Roberto Tineo al final del programa con un reporte desde la ciudad de Nueva York hablándonos sobre algunos tópicos a su manera que a él le resultan interesantes. Le vamos a poner un segmento que se llame A Mi Manera. My Way. Sí. Él tiene una promo porque él tenía un segmento durante la programación del canal pero en un pique de eso que él hace dijo que él no volvió a fregar con eso. Le vamos a poner ese nombre a ese segmento. A Tineo, ¿cómo? A mi manera. No, no, le voy a buscar el nombre, no recuerdo cuál es. Ya. Ok. Hay que perdonarlo porque tú sabes que él es un señor mayorcito. 72 años. Sí, ya tenemos que tratarlo suave y soportarle muchas cosas. Veamos a Roberto Tineo al final. Gracias. Y nos vemos. Sean felices. Esto es luna con el pueblo. Ustedes vieron al presidente de la república en la celebración del triunfo que obtuvo mayoritariamente en las pasadas elecciones. El presidente decía que no volvería a optar por un nuevo periodo presidencial. Ay, no le crean, no le crean. No le crean al presidente eso. Ese es un caramelito envenenado para la sociedad. Y quizás se ve va a depender de las circunstancias porque si él se lanzara si él se lanzara otra vez él va a tener problemas con Hipólito Mejía. Es posible que él para no dividir el partido no vaya a buscar nuevamente la reelección. Pero eso no lo descarten de que él la busque porque él va a tratar de modificar la constitución y va a pasar eso que él pueda optar por un periodo más. Eso que él dice que no va más eso lo dijo él cuando no había sido presidente que era un periodo y no más por principio dijo él y que eso estaba consignado en los estatutos del PRD. Y mírenlo ahí él buscó la reelección donde están los principios se fueron al carajo los principios del presidente entonces un hombre que me habla a mí de que por principio no va a buscar la reelección y la busca yo le voy a creer ahora que no va a modificar la constitución cuando tiene la mayoría de Senado mayoría en la Cámara de Diputados la gente está con él ahora hay una piedrecita en el zapato Carolina Mejía y también los vicini quieren que el ministro de Turismo también sea candidato y es posible que para no meterse en ese conflicto opte por no volver pero no lo descarten República Dominicana paraíso de los ladrones si usted es un ladronazo usted se tranquilo en República Dominicana usted se roba 100 millones y devuelve 50 y no le pasa nada Ángel Lockhart reformista de la sombra Ángel Lockhart acaba de devolver 220 millones y la justicia independiente donde está por cierto que hace tiempo que nos vemos a Jenny Berenice en las pasarelas donde está la señora Miriam Germán Brito donde están los presos donde está la corrupción donde está la impunidad no joda dice que Ministerio Público Independiente ahí está un grupo pujando para que Guillermo Moreno sea el nuevo procurador el presidente que sepa que la gente no quiere a Guillermo Moreno se lo demostró el pueblo se lo demostró porque habiendo el presidente sacado un 59% Omar Fernández le ganó a su candidato a senador aunque Faride metió la mano ahí aunque Faride empujó a Omar Fernández en Santiago el asunto de los diputados al fin por fin por fin por fin salimos de Máximo Castro Silverio coño ese iletrado ese energúmeno más de 30 años siendo diputado por la provincia de Santiago y no hay un proyecto no hay nada de Máximo Castro Silverio solamente todos los negocios que iba Máximo a hacer a las cámaras legislativas amarrando chico amarrando chico buscando cuarto cogiendo cuarto salimos de Máximo Castro Silverio coño al fin por fin vamos a descentar el congreso vamos a estar pero no imagínate yo hablando de descentar el congreso si ganó Antonio Maite oigan felicidades a la gente de Santiago Rodríguez ay Calín Villalona muchacho el senador te gasta Antonio Maite esto es luna con el pueblo Roberto Tireo desde Nueva York luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo luna tv entrevista y comentarios farándula concursos y espectáculos y mucho más noticias informaciones luna tv luna tv con el pueblo 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 Gracias.